¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Herbol, donde salud es felicidad. ¿Sabe qué es lo más importante que tenemos en esta vida? Es la salud. Efectivamente, es la salud. Espero que hayan pensado en la salud y no en otra cosa. Pero sobre todo en estos tiempos hemos sabido valorar la salud. Y en este programa le decimos qué debe de hacer para prevenir enfermedades y qué debe de hacer para curar muchas enfermedades. Y bueno, para eso nos acompaña el equipo Herbol, la licenciada en nutrición, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes, platicando un poquito pues acerca de efectivamente de la alimentación, de cómo podemos nosotros estar recuperando nuestra salud y bueno, traerles temas de mucho interés a todos ustedes. Y también la licenciada de nutrición, Karen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Y así es, no se pueden perder el programa porque hablaremos de cómo poder conservar la salud, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Así es, y bueno, hablando ya un poquito acerca de lo que es la semilla de linaza. Bueno, como lo mencionábamos al principio, tiene bastantes beneficios, tiene muchas propiedades. Son muy, muy buenas para la salud porque tiene un alto contenido de ácido graso. Muchas veces, por ejemplo, el médico nos recomienda, es que tienes que consumir omega-3 para que funcione correctamente tu cuerpo. Y toda la gente cree que lo único que tiene omega-3 es el pescado. Pero, pues en realidad no sabemos que estos alimentos de origen animal, muchas veces en vez de traernos beneficios, puede traernos incluso pues varias consecuencias, enfermedades. Sí, porque sí trae omega-3, pero trae otras cosas muy malas. En cambio, la linaza son aceites de muy buena calidad. Y son naturales, que es lo más importante, ¿no? Además que, bueno, de tener el omega-3, lo que nos ayuda bastante es también a la fibra. Más o menos el 40% de la semilla de linaza, que es tan pequeñita, fíjense, el 40% tiene de pura fibra. Del 50 al 55% es el omega-3. Y tiene muchas proteínas, tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales. Entonces, también una persona que es vegetariana, muchas veces se pregunta, bueno, ¿y de dónde saco las proteínas? Bueno, la semilla de linaza es una gran, gran fuente de una proteína. Qué bueno que lo comentas, porque creemos que la proteína solamente se encuentra en la carne. Exactamente. Pero, o sea, hasta en la linaza, en una semillita, podemos encontrar proteína y de muy buena calidad. Exactamente. Además que, bueno, es muy económica. Ah, también. Es fácil de conseguir, en cualquier lugar lo podemos conseguir, es muy, muy sencillo. Y, bueno, de verdad que se puede comer de muchas variedades. Entonces, al momento de nosotros tener la proteína, tener la fibra, el omega-3, tener las vitaminas y el mineral, pues le estamos dando un gran, gran alimento a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita de todo esto y tan solo esta semilla lo tiene, pues, para que todos los órganos trabajen adecuadamente. Y es que también, por ejemplo, por la fibra que contiene, porque no solamente tiene, bueno, hay dos tipos de fibra, que es la fibra soluble y la insoluble. Y cada una tiene una función diferente. Por ejemplo, la fibra insoluble nos ayuda a todo lo que tiene que ver con la digestión. Eso nos hace que los alimentos o los desechos te duren un poco menos de tiempo en el tránsito intestinal. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ir más veces a hacer del baño como es lo ideal. Nosotros deberíamos de hacer del baño, bueno, muchas veces ahí en el consultorio cuando preguntamos cuántas veces van a evacuar, nos dicen lo normal. Pero a veces para la gente lo normal es una vez al día o un día sí, un día no. Exacto. Cuando realmente lo normal es ir cada ocho horas, o sea, alrededor de tres veces al día. Todavía dos veces al día está bien, pero lo ideal es ir de dos a tres veces. Entonces, ¿a qué nos ayuda la linaza por esta fibra? A que vayamos las veces ideales, las veces adecuadas a evacuar, porque es muy, muy importante. Yo les digo, es como si, por ejemplo, dejaras la basura en tu casa mucho tiempo. Pues va a llegar un punto en el que se van a hacer gusanos, en el que va a oler muy, muy, muy mal. Y es lo mismo que pasa cuando a veces vamos al baño una vez a la semana, porque incluso hay personas que van una vez a la semana a hacer del baño. Entonces, por eso es bien importante que nosotros consumamos este tipo de alimentos que tienen fibra. Y la fibra soluble nos ayuda bastante porque ejerce un efecto hipoglucemiante. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a que la glucosa no esté elevada o a más bien a bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, el que nosotros consumamos la linaza también nos va a ayudar para este efecto. Para que si, por ejemplo, usted es diabético, nos va a ayudar a que se regule un poco más los niveles de glucosa. Pero, ojo, siempre se los digo y siempre se los voy a repetir. Cuando nosotros hablamos de algún alimento aquí en el radio, no significa que ese alimento es mágico. Y solamente por comer ese alimento ya va a tener todo bien. Necesitamos hacer cambios en los hábitos de alimentación e incluir estos alimentos que nosotros vamos platicándoles aquí en cada programa para que podamos tener todavía mayor efecto de estos alimentos. Porque si nosotros decimos, bueno, me como la linaza, pero me tomo refresco, pero me tomo aguas con mucha azúcar, como panes, como, bueno, todos esos alimentos que no... Todo frito. Todo frito. Bueno, ahí pues realmente ese efecto que estamos buscando de que nos ayude a regular los niveles de glucosa, la linaza, no lo vamos a encontrar porque estamos, pues, ahora sí que abusando de lo demás. Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta eso. Y también nos ayuda para los niveles de colesterol, ayuda también a reducir los niveles de colesterol. Esto es porque se forma un gel que, bueno, por llamarlo de una manera, que ayuda a reducir la absorción del colesterol y del azúcar, de la glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, eso mismo se elimina. Si en vez de que nuestro cuerpo absorba todo el 100%, a lo mejor, de lo que consumimos, absorbe una menor cantidad por la fibra soluble que tiene la linaza. Así es. Y bueno, este punto es bastante importante porque nos ayuda a que nuestro corazón esté totalmente saludable. Nos ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares, que esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque efectivamente nos ayuda a bajar colesterol, nos ayuda a bajar incluso el triglicérido. Lo que hace efectivamente es esto, que no se absorban de manera, pues, completa, por así decirlo. Y nos ayuda bastante a limpiar lo que es toda nuestra sangre. ¿Por qué? Porque nos ayuda incluso a la coagulación sanguínea, nos ayuda a disminuir el riesgo del endurecimiento de las arterias, que es lo que les estábamos platicando. Sabemos que si tenemos una alimentación alta en grasas, en harinas, en carnes, pues va a llegar a suceder esto, ¿no? Las arterias se van a empezar a hacer duras, la circulación no va a ser buena, incluso vamos a poder tener presión arterial elevada. Bueno, vamos a tener muchas consecuencias derivado, pues, de la mala alimentación que llevamos. Entonces, al momento de nosotros consumir la linaza, vamos a ayudar a que nuestras arterias, a que nuestro corazón, pues, trabaje de manera correcta. Y, obviamente, por lo tanto, vamos a tener buena circulación, vamos a tener una sangre mucho más limpia. Y nuestros órganos van a estar trabajando correctamente y van a estar nutridos. Entonces, es importante, pues, tener este consumo de esta semilla. La podemos consumir de muchas, muchas maneras. Incluso la podemos poner en una ensalada, la podemos poner, por ejemplo, en un licuado. Exactamente, lo podemos licuar. Entonces, nos ayuda muchísimo a limpiar todo lo que es nuestra circulación. Además, que, bueno, como lo mencionábamos al principio, es una excelente opción para dietas vegetarianas por la proteína que tiene. Por ejemplo, hay muchas personas, muchas personas, perdón, que hacen actividad física. Porque comen carne, porque la gente que come carne están comiendo proteína, pero es una proteína ya muy desnaturalizada, de muy baja calidad. Sí, exactamente. Entonces, al momento de consumirla, pues, de verdad tenemos mucha energía, nos recuperamos de una actividad física. Muchas personas hacen actividad física muy fuerte, ¿no? Incluso llegan ahí a consultar y nos dicen, bueno, es que estoy interesado en hacer una dieta vegetariana, en limpiar mi cuerpo de tanta proteína, de tantas cosas que he consumido, pero, oye, yo quiero seguir haciendo ejercicio. Entonces, no quiero perder mi músculo, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Sí. Ajá, y las personas que hacen actividad física se sienten incluso hasta mejor con una dieta vegetariana, porque sienten que rinden mucho más en el ejercicio, tienen más energía, el músculo no se baja. Bueno, todo mejora, todo empieza a mejorar. Entonces, de verdad que es una muy, muy buena opción para obtener la proteína totalmente natural. Incluso también nos ayuda bastante a la cuestión de la piel, de lo, pues, ahora sí que de la belleza, por así decirlo, porque contiene musílagos y pectinas, que ayuda, por ejemplo, a suavizar la piel, ayuda a reducir la aparición de arrugas, ayuda, por ejemplo, cuando hay manchas, a que se aclaren, a eliminar las toxinas que generan todo ese acné. Nos ayuda bastante porque también tiene muchas otras propiedades y ayuda a proteger del envejecimiento prematuro. Incluso nos ayuda, por lo que comentábamos hacer hace unos momentos, del ácido, del omega 3, perdón, a poder mejorar la salud de nuestro cabello. Entonces, no solamente la piel, no solamente por dentro, sino también, pues, en la piel y en nuestro cabello, nos va a ayudar a que pueda, pues, verse mejor también tanto por dentro como por fuera. Entonces, pues, es una muy, muy, muy buena opción que nosotros estemos consumiendo la linaza. De verdad que la linaza va a traer muchísimos beneficios a nuestro cuerpo desde la digestión. Es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros tenemos malas digestiones, eso nos va a perjudicar en general en todo, porque de lo que nuestro cuerpo, por ejemplo, nosotros consumimos un alimento, si nuestro organismo está o nuestro sistema digestivo no está funcionando adecuadamente, no vamos a absorber los nutrientes que nuestro cuerpo realmente necesita. ¿Qué va a provocar esto? Que nuestro organismo no trabaje como deba de ser o que no funcione adecuadamente, porque no tiene las vitaminas, las minerales o en general los nutrientes que nosotros queremos, pues, aportarle. Por eso es bien importante que nosotros tengamos unas buenas digestiones, que nosotros tengamos, pues, ahora sí que una alimentación saludable y quitemos esos alimentos que perjudican a la absorción de los nutrientes. Y hay algo también bastante importante. La linaza tiene estrógenos naturales. Por ejemplo, una mujer que ya tiene la menopausia, los famosos sofocos, este, no sé, las sudoraciones, todo este tipo de cuestiones de la menopausia, los síntomas tan fuertes que incluso llegan a tener. Bueno, el consumir la linaza nos ayuda a tener estrógenos naturales y, por lo tanto, que los síntomas de la menopausia vayan disminuyendo. Entonces, si usted me está escuchando y dice, ay, sí, yo tengo todos estos síntomas de la menopausia, cambios de humor, mucho calor, sudoraciones por la noche, me siento muy sofocada, incluso me llega a faltar el aire. Bueno, la linaza es una gran, gran aliada para evitar los síntomas de una menopausia. Incluso sabemos que una mujer que ya está en la menopausia, pues, llega a tener, pues, cantidades bajas de calcio. Entonces, también la linaza tiene calcio. Entonces, también nos vamos a poder ayudar. Bueno, entonces es un superalimento. Exactamente. Lo deberíamos de consumir muy seguido. Es barata. No sabe, no sabe mal, no sabe casi a nada. Exacto. Lo deberíamos de consumir más seguido. Y algo, algo importante, o sea, es cierto que tiene todas estas propiedades, pero, y la gente, la gente consume muchos suplementos, muchas vitaminas en cuanto a el omega-3, que lo contiene pocos, pocos alimentos, ¿eh? Por eso aquí la linaza juega un papel tan importante, porque sí, efectivamente, el pescado tiene omega-3, pero, pero tiene muchas otras cosas malas, ¿no? En cambio, la linaza es un alimento muy, muy noble, ¿no? Aparte de barato, olvídese que es barato, pero tiene, tiene unas aceites esenciales de muy buena calidad, porque ahorita con la alimentación que llevamos en este siglo XXI, bueno, son grasas, muchas grasas, pero grasas transgrasas, saturadas, grasas de muy mala calidad, lo que, lo que es importante señalar es que el cuerpo sí necesita grasas, pero grasas de buena calidad, y esa grasa de buena calidad en nuestros días no, casi no la encontramos, ¿no? La encontramos en pocos alimentos, y por eso es tan importante consumir la linaza. Ahora, las, las grasas, el cuerpo necesita grasa, aunque, aunque usted no lo crea, necesita grasa simplemente porque a partir de ahí se forman muchísimas hormonas, por eso es que las mujeres extremadamente delgadas no se pueden embarazar, tienen muchos problemas para embarazar, en cambio alguien, aún con sobrepeso, que no está muy sana, pero tiene sobrepeso, es más fácil que se embarace, por esto, porque las hormonas, la, las, la grasa es necesaria para que las hormonas funcionen muy bien. Ahora, Karen nos estaba diciendo que aparte de que tiene grasas de muy buena calidad, también tiene estrógenos, o sea, hormonas, hormonas femeninas, muy importantes, ¿no? Entonces, caray, agréguele linaza al jugo, al plato de papaya, bueno, me estabas diciendo, Karen, que se usa la linaza para, para, como aglutinar, por ejemplo, cuando quieren hacer pasteles, pasteles veganos, lo hacen con, con linaza, o sea, hacen un té de linaza y el, y el juguito que queda, que queda muy babosito, así como, en lugar del huevo, pues, como gel, como gel, en lugar de echarle huevo al pastel, como, más o menos como el equivalente, dos huevos equivalen a una taza de, del té de linaza, entonces, para pegar las, las albóndigas de soya, por ejemplo, uuuh, quedan riquísimas. Exacto. Incluso, mucha gente, lo usa como gel, no, no de lo que normalmente nos da. Ah, exacto, sí, para el cabello. Exactamente, sí, 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 en vez de usar tanto químico en el cabello, porque, pues, lo adelgaza, se cae, bueno, infinidad de cosas, pues, el hervir linaza, sirve para peinarse uno, por ejemplo, las mujeres, que, bueno, normalmente son las que más se peinan, que usan gel, todo este tipo de cuestiones, pues, es un buen aliado también para el cabello, incluso le puede dar brillo, puede ayudar a que crezca, a evitar el frizz, o sea, de verdad que también se puede usar para la belleza, no tanto para la, para la alimentación, obviamente, si lo usamos para las dos cosas, pues, sería magnífico, y ojalá que con esta información que les acabamos de dar, pues, empecemos a, a meter nada más en nuestros alimentos, ¿no? Porque, lamentablemente, mucha gente no la consume, entonces, sí, es importante que con toda esta información que les dimos, pues, que empecemos a tener una alimentación mucho más sana, más saludable. Bueno, y seguirlos invitando a que nos visiten, si usted, por ejemplo, quiere conocer un poquito más acerca de, de cómo es la alimentación, que la alimentación vegetariana, cómo podemos desintoxicar el cuerpo, visítenos en la calle Manuel Doblado, número 107, calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Los horarios de las consultas son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en un horario corrido. Márquenos al 477-713-0491. Y ahí les vamos a dar más informes acerca de estas consultas por vía telefónica. De verdad que ya no tenemos pretextos para, pues, ahora sí que decir, pues, está muy lejos o, o no puedo ir porque no puedo salir o algo. Bueno, ya tenemos las consultas por vía telefónica para que no tengamos esos pretextos. Y ahora sí que cambiemos nuestros hábitos de alimentación. Así es, y seguirlos también, por favor, que visiten nuestro canal de YouTube. En nuestro canal van a encontrar todos nuestros programas de radio, van a encontrar testimonios, van a encontrar muchas preguntas que nos hacen favor de llegar y, bueno, que se las contestamos, que damos recomendaciones. Van a encontrar programas acerca de enfermedades porque, bueno, muchas veces nos pueden decir, sí, tienes esta enfermedad, pero no sabemos ni qué es, ni cómo es, ni nada. Entonces, pues, para que estemos cada vez más informados, visítenos, hay que poner en YouTube, Naturismo Herbol Radio, Naturismo Herbol, Herbol con H, B grande, radio. Y ahí van a estar todos estos programas para que ustedes lo visiten, para que los compartan y que seamos más los que empecemos a alimentarnos sanamente. Programas interesantes, testimonios. Solo imagínense, llevamos 20 años en este programa, en la LG, gracias a la LG que nos da la oportunidad aquí de compartir estos conocimientos para poder ayudar a la gente. Pero 20 años de programas, pues, hay en YouTube bastantes testimonios y muchas cosas interesantes que usted puede aprender. Bueno, y desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 DFM. Muchas gracias, licenciada Karen. Gracias, doctor Alejandro. Nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus! Dios mediante, sean felices.